Pablo Moyano, compartimos su testimonio. ...que es perjuicio para los trabajadores, es la venta de las empresas del Estado. ¿Pero tú apuntas, Moyano, que criticó que no hayan hecho un paro antes? No, yo de la farándula no opino, yo no sé. Pablo, ¿qué esperan que pase el jueves en el Congreso de la Nación cuando se empiece a debatir la ley ómnibus? Bueno, que aquellos diputados, fundamentalmente del justicialismo, que están dudando, que están desalabando, tenés que rechazar esta ley, que es en contra de los laburantes. ¿Qué opinas también de lo que es la modificación del impuesto a las ganancias? ¿Hubo festejos aquí cuando Massa lo pudo llevar al Congreso y ahora parece que lo van a volver a cambiar? Una turrada. ¿Es una mojada de oreja para ustedes? Para vosotros no, para los laburantes. Por atrás, muchachos. 800.000 laburantes que habían dejado de pagar ganancias. Nuevamente, el presidente que él había votado para eliminarlo, lo vuelve a implementar. Son poderosos con los débiles, con los trabajadores. Y son cabores con los poderosos, porque le tendrán que ponerle impuesto a la grande fortuna, y pague el campo y los bancos y los laburantes.